Yo estudié estadística hace muchos años y en esa época nadie utilizaba el mundo del dato y analizaba de forma tan masiva como se está haciendo ahora, de hecho muchos compañeros míos terminaban la carrera y se iban a programar y a utilizar las nuevas tecnologías, ahora ha cambiado radicalmente, la tendencia es al revés, ahora mucha gente de tecnología se va a manejar el mundo del dato y a utilizar técnicas y análisis en Big Data, ya no es algo nuevo que oíamos hace unos años, que venía el Big Data y ciertas empresas punteras lo utilizaban, hoy en día ya hasta pequeñas compañías hacen uso de Big Data gracias a las estructuras en cloud, que por un precio mucho más barato, permite que pequeñas compañías e incluso particulares puedan al final trabajar con estos datos de forma masiva, pero va a haber nuevas profesiones que surgirán seguro del Big Data o del análisis de datos, en mi opinión el valor añadido que da es la flexibilidad, al final no tienes que estar dependiendo de unas clases a unas determinadas horas, tienes que tener tu rutina para realizar el trabajo o realizar al final la carrera que quieres realizar, eso está claro, pero te da esa flexibilidad que puedes compaginar con tu propio trabajo o con otras actividades, para mí es la máxima flexibilidad y sobre todo también la cercanía, aunque sea online da mucha cercanía porque en cualquier momento puedes contactar con los profesores, pueden contactar conmigo los alumnos y intentamos contestarles cuanto antes, ya sea entre semana o el fin de semana, al final esa es la gran ventaja que puede tener una universidad como esta. El bundle Big Data, que se recoge la información, que se analiza, pues se está haciendo en entornos empresariales, en salud, en todos los ámbitos y ha llegado al deporte, vamos, ha llegado, ya asistía hace muchos años, pues en el béisbol todos conocemos la típica película de Moneyball, que ahí se contrataban a jugadores utilizando algoritmos o analítica avanzada y estamos hablando de hace más de 40 años. Es cierto que en algunas prácticas deportivas se utiliza más que en otras, por ejemplo, en el fútbol americano, en la NBA, se utiliza bastante. En el fútbol está costando, hay ciertos clubs que sí que lo utilizan o están intentando ponerlo en marcha, pero bueno, existe el boom y llegará, pues como en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Tengo bastante relación con los alumnos a los que imparto clases, tenemos mucha comunicación constante por los diferentes medios, claro, todo es online, pero tenemos nuestros e-mails, chats, diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten estar comunicados y resolver las dudas que los alumnos puedan tener en cualquier momento. Hoy en día el mundo del dato, el Big Data, es la calculadora que todos utilizábamos de pequeños, ¿no? Al final esto se va a convertir de igual manera. Todos los ámbitos de nuestra vida, todos los sectores generan datos, se analizan y está bien que todo el mundo conozca pues cómo se utilizan esos datos, cómo se generan y qué partido pueden sacar de ello. Es cierto que los alumnos de ingeniería son aquellos que realmente al final realizan esa labor, ¿no? Guiados por expertos de otras disciplinas, son los que al final llegan a ponerlo en productivizar, a productivizarlo, a ponerlo en marcha, ¿no? Que es válido para cualquier ámbito, para un lingüista, para un médico y, por supuesto, para la gente de ingeniería, pues es mucho más afín por el tipo de skills que se utilizan en esta disciplina. Pues que sepa programar, por supuesto, en sus lenguajes de programación estadística, ya sea Python, ya sea con Spark, con R, etcétera, que tenga conocimientos de algoritmos matemáticos, bueno, pues para hacer todos los modelos o analíticas avanzadas que tiene que hacer y para traer conclusiones y ayudar a los diferentes receptores de esa información. Y otro punto muy importante, que sea una persona que sepa explicarse y comunicarse con a quién le va a dar esa información, porque puede ser un gran informático, un gran programador, un gran matemático, pero si no sabe explicar el resultado que obtiene, al final no va a ser comprensible por el receptor. Entonces, el storytelling o cómo explicar las cosas, que sea entendible por todo el mundo, es muy importante y es un skill que también es necesario para un data scientist. Los alumnos del máster de Big Data, bueno, pues tienen que tener una mente analítica. Ya independientemente de que conozcan, tengan mucho conocimiento tecnológico o conozcan técnicas matemáticas previas, tienen que tener una mente analítica y entonces en el máster ya se les ayuda a aprender qué técnicas, qué lenguajes de programación, qué herramientas son las que tienen que utilizar para sacar el mayor partido a los datos que tienen que analizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!